Como un triunfo para los latinos, se refirió el técnico de la Selección Argentina de Fútbol, Lionel Scaloni, sobre la obtención de la Copa Mundial en Catar por parte del Albi Celeste. Lo hizo durante una conferencia brindada en San Salvador, en la que expresó su deseo de que el título mundial le aporte al balompié de la región. Haber traído otra vez la Copa para este lado nos da más fuerza, nos hace sentir más importante a nivel deportivo y bueno, espero que sirva, que sirva para el futuro, para el desarrollo del fútbol latino. Para Scaloni, ganar el mundial resultó una experiencia imborrable. No hay nada más importante que representar al país y no hay dinero que pague el ser reconocido por la gente. Me gustaría que todos alguna vez tengan esa sensación que hemos tenido nosotros, porque hay que vivirla, explicarla es difícil. El técnico aprovechó su visita para elogiar el clima salvadoreño y las puzuzas, una de las reconocidas comidas típicas del país centroamericano.